Hola a todos, soy Diana Tirado, líder de consultoría de retail y comercio en Sonda, compañía experta en transformación digital. El día de hoy quiero que hablemos sobre los Subcheckout o los famosos sistemas de autopago, porque es una tendencia a nivel mundial y tiene un impacto significativo en la experiencia de cliente. No sé si ustedes sabían, pero aproximadamente el 60% de los clientes salen insatisfechos de las tiendas por las largas filas al momento de efectuar un pago. O salen insatisfechos o simplemente no realizan el pago. Entonces, estos sistemas lo que están generando es, uno, mejorar la experiencia del cliente, dos, permitir que el cliente tenga el control completo de su compra, tres, toda la parte de eficiencia operativa. Y finalmente, todo el frente de captura de datos de cliente para efectuar acciones de personalización y segmentación de clientes. Para implementar los sistemas de autopago, es importante tener claro tres puntos. Lo primero es, ¿quiénes lo pueden hacer? Claramente son todos aquellos comercios que tienen una alta prudencia de personas donde se generan filas en tienda, como por ejemplo, los supermercados, los hard disk cam, las tiendas de conveniencia y hasta la industria fashion está implementando esos sistemas para lograr todos los beneficios mencionados anteriormente. Lo segundo es importante tener en cuenta que no solamente es implementar una tecnología. Es importante tener en cuenta la parte de adopción del cliente para que entienda cómo utilizarlos, ser checados de los sistemas de autopago y puedan utilizarlos de forma eficiente a largo plazo y se logre esa eficiencia operativa que espera el retail con la implementación de estos dispositivos. Y finalmente, quiero que hablemos sobre cómo implementarlos. Entonces, lo primero es adoptar la tecnología a los procesos, a las personas, al cliente y a cómo funciona la operación en tienda a través de una consultoría que permita aterrizar el modelo autoservicio a la realidad del negocio. Para cerrar, vale la pena resaltar que estos sistemas de autopago pueden incrementar las ventas al incrementar el tráfico en tienda entre un 7 y un 30 por ciento. Y también otro beneficio muy importante es la parte de eficiencia operativa. Se pueden generar eficiencias en tienda entre un 6 y un 12 por ciento al optimizar gastos de personal, de espacios en tienda y también de sistemas POS o CAF. Si quieren evaluar la implementación de estas soluciones, por favor no duden en contactarnos. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Banco Colombia.